Bueno, continuamos aquí en Gente con Voz a esta hora de la mañana, tenemos otro invitado, es un colega, una persona que respetamos, admiramos muchísimo y que ha trabajado en los medios de comunicación hace mucho rato, él es Don Norbey Palacio, le decimos Don Norbey con mucho cariño, bienvenido a esta invitación de Gente con Voz. Gracias Sugey, saludo cordial para ti y para todos los televidentes de Gente con Voz, un abrazo a todos. Muy bien, Norbey Palacio, periodista, ¿por qué esto de aspirar al Consejo de Turales? Esa es la segunda vez, ¿no? Sí, esta es la segunda oportunidad que intentamos ocupar una curura en el Consejo de nuestro municipio y la verdad es que no ha sido una iniciativa propia y hace tres años y medio, un grupo de campesinos y amigos me vendió la idea, hay que decirlo con claridad, de que necesitaban un representante, una voz de los campesinos, una voz de los sectores populares que hablara por ellos en el Consejo Municipal, porque sentían que había ausencia de auténticos representantes de las comunidades campesinas, de los sectores populares de Tuluá, porque así lo sentían. Y entonces nos dijeron, Norbey, nosotros queremos que usted nos represente, que usted sea concejal de Tuluá. He entendido que hay una responsabilidad con nuestro municipio, con la gente, y por eso decidí aceptarlo. Después de un ejercicio en el que obtuvimos, con ese grupo de amigos, sin plata, sin un peso, sin puestos, mil doscientos cuarenta y dos votos, pues sería injusto renunciar a las aspiraciones de esas personas, renunciar al querer de esas personas, y por eso hemos tomado la decisión en equipo de nuevamente intentar llegar al Consejo Municipal de nuestro municipio. Bueno, como periodistas tenemos una gran ventaja es que podemos estar en todos lados y llegar a muchos sectores y conocer de primera mano esa realidad social de la que usted habla, de Norbey, pero ¿cómo un periodista puede llegar a aportar ese cambio, esa transformación dentro del Consejo Municipal? No, pues es que ese conocimiento de que estás hablando y que has vivido, porque no es Norbey Palacio, es el gremio, somos quienes hacemos reportería, somos quienes hacemos periodismo, que conocemos los verdaderos problemas de la ciudad y obviamente tú lo acabas de decir, vamos a llegar a coayudar, nosotros no tenemos la varita mágica para resolver problemas, nosotros no vamos a ser ordenadores del gasto público, el concejal hace control político, control administrativo, ayuda como miembro de una junta directiva al alcalde de turno a direccionar el rumbo del municipio aprobando un plan de desarrollo, y aprobando un presupuesto municipal. ¿Cuáles son esas propuestas concretas allí en el Consejo de parte suya? Pues yo personalmente le he dicho a mis amigos y le digo a los tulueños que la propuesta es única y exclusivamente la que nos permite la ley. ¿Qué va a hacer un concejal? Pues sencillo, control político, control administrativo, que tanto ha faltado y que la ley nos faculta para hacer. Dos, acompañar en las propuestas y en los proyectos de acuerdo que el alcalde presente que vayan en beneficio de la ciudadanía tulueña. Pero también oponernos y denunciar aquellos proyectos de acuerdo nefastos que vayan en contra de las mayorías, porque es que no se trata de favorecer grupitos o amigazgos, sino de de verdad hacer un trabajo en defensa de los intereses de la comunidad en general. Don Norbey Palacio está de cumpleaños, ¿no? Sí, señora. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, queremos aparte de que la gente lo ha escuchado, de pronto no lo conocían, ahí se los presento, pero lo han escuchado en radio, lo han leído también en sus escritos, que nos cuente quién es Norbey Palacio, no solamente el periodista, sino quién hay detrás como ser humano. Bueno, Norbey Palacio nace en el año de 1959 en una vereda del municipio de Caicedonia Valle, la ciudad centinela de este departamento, por las cosas de la vida, mi padre y mi madre se vinieron a vivir a Tuluá hace más de 40 años, aquí llegamos como familia. Yo terminé mis estudios de bachillerato en el Colegio Bolivariano de Caicedonia y luego, pues por cosas del destino, me casé, abandoné estudios por esa situación porque no habían los recursos para sostener responsablemente a una familia e ir a una universidad. Bien, la vida me puso en el ámbito del comercio, fui presidente del Sindicato de Vendedores de Productos Agrícolas de Tuluá, estuve trabajando en la Galería de Tuluá, he vivido en el comercio hasta hace unos 24 años más o menos, que otro colega, un hermano, Samuel Palacio, me metió en el cuento del periodismo. Claro, primero estuvo Samuel, ¿no? Sí, él fue el que me metió en el cuento, me dijo alguna vez quiero hacer un periódico y empezamos con el tema de Econoticias, luego Samuel, pues yo no sabía absolutamente nada de periodismo, leía todos los días los medios de comunicación, la prensa escrita y entonces me fui metiendo en el cuento con Samuel a hacer Econoticias, luego tuvimos que aprender a hacer fotografía porque usted sabe lo que es rogarle a un reportero gráfico que le entregue a uno una foto para una publicación y cuando eso no habían fotos ni cámaras digitales sino de rollo. Entonces hay un hombre al que quiero mucho y respeto muchísimo, Julio Díaz o Leonidas Urbano, un colega que estuvo con nosotros haciendo reportería gráfica, pero había que andar 15, 20 días detrás de Julio o de Leonidas para que nos entregaran una foto para llevar pues a poder hacer un periódico. Le dije a Samuel, mira, hay que aprender a hacer fotos, me dijo, pero nosotros no sabemos de eso. Le dije, no, el primero que hizo una foto tampoco sabía. Compramos, recuerdo mucho, una Pentas Camil y empecé a hacer fotos y a ser el cobrador de la empresa para hacer una foto buena que pudiera pues ser publicada en el periódico regular. Había que hacer 30. Pero bueno, empezamos, empezamos, empezamos y hoy Econoticias pues lleva un poco de ediciones. Después, luego Don Godofredo Sánchez, que en paz descanse, me dio la oportunidad de estar en Radio Tuluá haciendo un programa que se llamó El Cantinazo Reloguero. Después me fui de Radio Tuluá por el tema de la cosa política. Allá Don Godofredo no permitía que nadie hiciera entrevistas políticas y yo cometí el irrespeto de ir a Salónica y hacer una entrevista política y me dijo, no señor, no va más. Bueno, listo. Me llamó otro gran amigo y compadre, Don Jesús Alcedo Usma y estuvimos haciendo reportería para Radio Sucesos. Acompañé a un hombre como William Loaiz Amador en ese mismo trabajo. Allá estuve con Samuel, estuvo Diego Cobo, estuvo Luis Antonio Ávila Barbosa, el hoy secretario de gobierno Carlos Octavio Quitián Martínez. Ese que hacer periodístico como por ocho o nueve años con Don Jesús en Radio Sucesos nos dio la oportunidad inclusive de ir a Cartagena a transmitir reinados, a hacer fotografía, reportero gráfico en el reinado nacional de la belleza cuando solo he sido un toma fotos, pero apasionado, si me gusta mucho, amo lo que hago. Ha hecho toda la carrera, ha hecho usted, ha hecho la escuela completa también. Cobrador, vendedor, distribuidor. Luego fui, Don Jesús me permitió y lo consulté porque hubo un inconveniente con el director de las noticias de La Cariñosa, Jaime Orlando. Me dijo el señor Carlos Eduardo Soto, usted quiere ser director de las noticias de La Cariñosa. Yo le dije, Don Jesús, hay esta posibilidad. Me dijo, claro, es una oportunidad que le da la vida y hay que aprovecharla. Me fui a hacer la dirección de las noticias de La Cariñosa. Mi estilo periodístico no le gustaba a los directivos de la empresa y alguna vez incluso me dijeron que para qué entrevistaba a campesinos si eso no daba ni pauta ni daba sintonía. Era mi estilo, era mi amor por el tema y estuvimos cerca de 29 meses o dos años y medio dirigiendo las noticias de La Cariñosa. El único periodista en Tulio, ahí lo digo, no por vanidad sino por el orgullo que se siente del amor de la gente al que han ido cuatro chivas llenas de campesinos a despedirlo de una emisora, Juan Orbeí Palacio. No, como dicen algunos de mis detractores, que es que la guerrilla los obligó a bajar. Yo sigo yendo, hoy no está la guerrilla y sigo teniendo el amor de los campesinos. Me fui y la vida nos ha enseñado siempre y recuerdo un amigo que nos decía no hay mal que por bien no venga, se llamaba Ramiro de Via Criollo, que en paz descanse, era alcalde. No se preocupe, manito, decía, que no hay mal que por bien no venga. Pues yo me fui de La Cariñosa porque me echaron, me echaron porque al parecer un alcalde estaba interesado en que me fuera porque denunciaba las presuntas irregularidades del Plan Municipal de Aguas de Tuluá en el que se perdieron más de cuatro mil quinientos millones de pesos para los que dicen que solo hemos denunciado a Vélez. No, al señor Palau también lo denunciamos y por eso nos fuimos de La Cariñosa. Siendo primer lugar de sintonía en el noticiero, nos sacaron de allí porque no gustaba la forma como le decíamos al alcalde verdades. Y el poder es el poder, caí parado, porque Dios es infinitamente grande y poderoso con nosotros. Me llamaron de una empresa en la que usted estuvo, Sugei, que hicieron empresa, pero que lamentablemente habían cerrado el noticiero por decisiones que desconozco, el noticiero regional Huasca FM. Me llamaron a la 94.1 a dirigir, gracias a Ramiro, un hombre que quiero muchísimo y que llevo en el corazón, Ramiro Espina. Me llamó el ingeniero de Medellín y me dijo, Norbey, sabemos que se va de La Cariñosa, usted quiere hacer, empezar, retomar el noticiero de Huasca. Era un reto muy grande porque llevaba varios tiempos por fuera del aire el noticiero. Lo asumimos, los amigos, la gente nos dijo, si Norbey se va, nos vamos para donde esté el dial y donde esté ahí va a tener unos amigos. Respaldo, chévere. Hicimos un trabajo muy bonito en Huasca, gracias a Dios. Dejamos a Huasca en un nivel tan alto y lo digo también con humildad que se interesó Blue en la emisora, porque ya nos escuchaban en cuatro departamentos, porque logramos el traslado de la antena de Huasca de Bugalagrande hacia Trujillo. Entonces la cobertura era mayor. Eso lo hicimos con gestión, por supuesto. Y me dijo el señor ingeniero que manejaba La Huasca FM, me dijo, Norbey, necesito que nos sentemos, que vamos a almorzar. Claro, ingeniero. Ese señor en 29 meses que estuve en La Huasca vino tres veces y vino fue a invitarme a almorzar. Jamás se nos cuestionó absolutamente nada del manejo del noticiero. Ni por qué entrevistaban a X o Y. Cuando me amenazaron, porque pues para nadie es un secreto, yo denuncié y por esas denuncias fue a la cárcel y fue destituida la personera del periodo de gobierno de Chepe Gómez. Entonces nos amenazaron, nos persiguieron. El ingeniero me dijo y le dijo a Ramiro, el noticiero no se cierra. A Norbella hay que montarle un estudio en la casa. Y me fui a hacer noticiero desde la casa porque los buenos en este país nos tendemos que esconder, tenemos que salir corriendo, tenemos que andar con guardaespaldas y los bandidos andan como Pedro por su casa y hasta tapete se les tiende. Esa ha sido mi vida como periodista. Como persona pues tengo cuatro hijos, cinco diría yo. Acabo de, lamentablemente, hace ocho meses se fue un hijo de 31 años. Un agosto difícil porque el 17 de agosto mataron un sobrino mío en esta violencia irracional que vive Tuluá. Un sobrino hijo porque era como otro hijo. Luego posteriormente, pues a diciembre 2, muere el hijo que vive en Panamá. Bueno, hoy comparto mi vida con una colega, una reportera, Patricia Giraldo. A ella pues un reconocimiento infinito por su paciencia. Usted sabe lo que es hacer periodismo. Usted sabe lo que es hacer reportería, sacrificar tiempo de la familia, sacrificar temores. Usted sabe que hoy, por ejemplo, tengo enormes dificultades de seguridad, que hay que pensarlo para salir en el mismo vehículo con los hijos. Que hay que pensarlo para salir con la pareja en la misma moto porque uno dice, bueno, si las balas asesinas de los corruptos me cobran la vida, que me la cobren a mí. Pero uno teme más es por los de uno que por uno mismo. Ya imagínate su gay con 60 años. Pues que Dios disponga de nosotros. Don Orbeid, con todo ese hermoso recorrido que usted nos ha contado, esa trayectoria, ¿usted piensa llegar con ese estilo, digamos, crítico, vehemente, sin pelos en la lengua? ¿Hablar allí también en el Consejo Municipal? ¿Usted cree que es posible hacerlo? No, es que no es un estilo. Es que debe ser un deber de todo ciudadano y más de quienes estamos en los medios. Mire, su gay, usted sabe que los periodistas tenemos una responsabilidad social y es contar la verdad. Y no puede ser de otra manera como se enarbola la verdad. Aquí hay que ir al Consejo. Primero, a que no sigamos echando discursos y discursos y discursos y que no pase nada. O asesionar simplemente por el... Por cobrar los honorarios. Porque allí se han hecho denuncias muy graves. Pero nunca una mesa directiva del Consejo las ha trasladado a los organismos de control como se debe hacer. Esa es una de las cosas. Y segundo, la única promesa que yo le he hecho a Tuluá y que la sigo haciendo y que la sigo enarbolando hasta que Dios me preste la vida, es que vamos a ir a luchar contra la corrupción. Sea quien sea el alcalde, que caiga quien tenga que caer, que hayan daños colaterales o no, vaya y venga. Pero es que no podemos seguir permitiendo y nosotros como reporteros o como periodistas que la plata de la salud, de la educación, de los campesinos, del medio ambiente, se la sigan robando y que ninguno digamos nada que porque nos van a matar, que porque nos dan un contrato, que porque nos quieren callar con 300 mil pos mensuales. Entonces, esa es mi propuesta y en el Consejo a eso voy a ir, hacerle control político a los secretarios de despacho y al alcalde de turno. A usted lo ha señalado como guerrillero, usted lo decía hace un momento, lo ha señalado como guerrillero, como auxiliador de la guerrilla, etcétera, por estar en esa zona rural y además usted tiene unas amenazas, ya lo he dicho. A pesar de eso, ¿usted quiere seguir adelante? ¿No le da temor que le pueda pasar algo? Mire, miedo sentimos todos los seres humanos. El que diga que no siente miedo es un fantoche y perdóname la expresión. Al miedo no le venden pantalones, pero primero yo ya viví 60 años, quiero vivir muchos más, pero la madurez que le ha dado uno de esos años y mi padre me decía, el único que se muere en la víspera es el gallo, que lo matan un día antes del paseo y el único que dispone de la vida de nosotros es Dios. El mejor escolta es Dios y él será el que determine cuándo y en qué momento tenemos que entregarle su vida. Hay una responsabilidad que tiene que ser más grande que el apego y que el amor por la vida y es la defensa del patrimonio público, la defensa de los niños nuestros. Que Norbey es guerrillero, eso lo han dicho no menos de dos o tres enemigos políticos, aquellos que he denunciado por corruptos y por bandidos, entonces lo único que les queda decir es que Norbey es guerrillero. Yo lo único que le digo a los tulueños y a esos amigos es que quien tenga pruebas denuncie, hagan lo que ha hecho Norbey, que no dice que Julano se está robando la plata, sino que ha recopilado las pruebas, ha investigado y ha ido a los organismos de control con mi nombre, no con anónimo, sino con mi nombre, con mi firma, con mi cédula, con mi dirección de donde vivo y ha hecho las denuncias ante los respectivos órganos de control. ¿Y cómo van esas denuncias, Norbey? Así muy brevemente para no adviarnos mucho del tema. No, pues yo soy un hombre respetuoso de los organismos de control, sigo reclamándoles vehementemente mayor acción porque no se justifica que pongamos la vida en riesgo, que arriesguemos la vida para denunciar atendiendo además un llamado que ellos nos hacen a través de los medios de comunicación, invierten plata invitando a la ciudadanía a denunciar, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, y denunciamos y no pasa nada, que hay denuncias que llevan cuatro, cinco, seis años durmiendo en los anaqueles de las Fiscalías Delegadas para los Delitos contra el Patrimonio Público en Buga y algunas de Tuluá, donde se han aportado pruebas. Mire, lo de expresa de que hoy habla el escritor Gustavo Álvarez García Sábal, yo hace más de un año lo denuncié, y lo denuncié con documentos, con pruebas, con hechos, por ejemplo, planillas de pago donde a un médico se le pagaban 432 horas mes, es decir, que trabajaba 14.4 horas diarias. Yo pregunto, ¿eso lo permite el Código Laboral Colombiano? Yo pregunto, ¿qué ser humano trabaja 14.4 horas diarias durante 30 días? El fiscal tiene todos esos documentos, el fiscal tiene denuncias de que aquí se contrató los primeros seis meses de Infi Tuluá sin subir un solo contrato al SECOP. No lo digo yo, lo dice la Contraloría Municipal en un informe. Yo denuncié que aquí se le cambió el espíritu de Infi Tuluá, de Infi, y se convirtió en una empresa industrial y comercial del Estado para, a través de un convenio y una jugada maestra en un acto de ilusionismo, enviar todos los recursos del municipio a ese Infi, para que luego él subcontratara todas las obras del municipio sin licitación pública, sin respetar la Ley 80, sin respetar las demás normas de contratación. Pues así sería muy fácil que en todo el país monten en cada municipio una empresa industrial y comercial del Estado, trasladen los recursos y liciten con un solo oferente, con un solo contratista, porque aquí concentraron la contratación contratación en cuatro o cinco contratistas. Los señores de Aspresa tienen más de 60 o 70 mil millones de pesos en contratación con el municipio, solo con el Hospital Rubén Cruz Vélez. Documentos que tengo en mi poder hablan de más de 37 mil millones de pesos en contratación. ¿En qué van? Que responda la Fiscalía, que responda la Procuraduría, que responda la Contraloría, que pasa con el tema de las estampillas, que hoy le tiene embargado el sueldo al señor alcalde, a los miembros de la Junta Directiva de Infi Tuluá, y a los miembros de la Junta Directiva del Hospital Rubén Cruz Vélez y a algunos de sus exgerentes. Bueno, nuestro invitado anterior, John Jairo Gómez Aguirre, candidato a la alcaldía, decía que no hay garantías electorales. ¿Usted qué opina? ¿Cómo está el ambiente político aquí en Tuluá en este momento? A mí me gustaría invitar a los colegas periodistas y a los medios de comunicación que se respondieran a esa pregunta. Existe una normatividad electoral que dice que la publicidad extemporánea es violatoria. El máximo organismo de autoridad en materia electoral es el Consejo Nacional Electoral. Expedió una resolución que dice que sólo a partir del 28 de julio se podía utilizar publicidad en sitios públicos. Los tulueños todos y los medios de comunicación todos hemos visto como desde mucho antes 200, 250 taxis andaban con unos afiches publicitarios, si es el nombre, unos microperforados que decían que había que votar por el que dijera el actual alcalde, que había que seguir con el movimiento del actual alcalde. Eso no son garantías. No son garantías llevar candidatos a inaugurar obras. Y se llevó primero al señor Rodolfo Ramírez a inaugurar una cuando se creía que el doctor Rodolfo Ramírez iba a ser el candidato. Y luego se llevó también al actual candidato de la Administración Municipal a inaugurar obras con recursos públicos. Hoy, por ejemplo, se obligó a médicos y a empleados del Rubén Cruz Vélez a ponerse una manilla. Se colocaron afiches, oígame bien, afiches del señor Jorge Castaño, candidato del alcalde, en el interior de las instalaciones del Hospital Rubén Cruz Vélez. Yo le pregunto, ¿esos son garantías? ¿Han sonado cuñas en medios de comunicación cuando no están permitidas, sino a partir del primero de septiembre? ¿Y han sonado cuñas en algunos medios de comunicación del candidato del señor alcalde? ¿Pueden haber garantías? No, yo pienso que no hay garantías. Que aquí, y lo pedí además públicamente en la empresa periodística en la que trabajo, que debía haber un alcalde ad hoc y un personero ad hoc, porque el personero que tenemos es un secretario de despacho más al servicio de la Administración Municipal, que tiene candidato al Consejo, el señor presidente del Mercacentro es el candidato del señor personero. ¿Pueden haber garantías en un municipio donde las dos autoridades principales se están haciendo política abierta y descaradamente? Yo pienso que no. Bueno, Norbec, no está quedando el tiempo con usted. Igual esperamos que más adelante pueda acompañarle, decimos a todos, ojalá más adelante vuelvan a estar aquí en Gente con Voz, porque hay muchísimo, muchísimo más de qué hablar. ¿Usted considera que usted es el concejal de los campesinos, entonces? No, 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 no. Hay que ser concejal de Tuluá. Y veo con mucho agrado que hay varios candidatos que están visitando a los campesinos, que se están apersonando. Es que ningún sector social de la comunidad tiene dueño. Y no es bueno que nadie se abrogue, ser el dueño de los afros o de los indígenas o de los campesinos. Y cuando uno se hace concejal, no puede ser concejal de un solo sector, tiene que ser concejal de todos los tulueños. Y aquí hay que ir al consejo, a defenderlos a todos. ¿Por qué a todos? Porque es que lo público es de todos. Cuando se están robando la plata de la salud, de la educación y de todo lo demás, no están robando solo al campesino. Cuando compran una finca en 16 millones hoy y a los dos años la venden en 580, no se están robando la plata únicamente de los campesinos, se están robando la plata de todos. Usted cree, amable televidente Sugei, que es muy bueno que a un campesino le hagan firmar que vendió la finca en 240 millones de pesos y a su bolsillo solo le lleguen 80 porque miembros del trabajo en la administración municipal le obligaron a firmar una letra para quedarse con el resto de plata y que nadie diga nada y que la fiscalía no haya hecho nada y que hoy no estén presos esos bandidos que le roban la plata a los campesinos. Yo pienso que a eso hay que ir al consejo, a seguir diciendo, a seguir denunciando y a seguir defendiendo lo que es de todos. Que no se roben más la plata de los desayunes escolares. Yo me lo imagino a usted en esas sesiones del consejo debatiendo. Uy, sería tremendo, ¿no? Solo hay que pedirle a Dios sabiduría. Don Norbert, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. En esos últimos segundos, ¿qué le dice a los televidentes por qué votar por Norbert Palacio? No hay una oportunidad enorme que nos da la vida y quiero ese voto de confianza para ir, no para que conozcan qué voy a hacer. Los tulueños ya saben qué es capaz de hacer Norbert Palacio y qué ha hecho siempre, con respeto por los demás, por el pensamiento distinto, incluso con respeto por quienes he denunciado, a seguir denunciando, a seguir defendiendo lo público y a seguir haciendo de Tuluá una mejor ciudad, un mejor vividero. Muchísimas gracias Norbert Palacio Bolívar, candidato al consejo de Tuluá Partido Liberal número 2, ¿no? Sí, señora. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Suja, y un abrazo, un saludo muy especial a todos los televidentes. Muchas gracias también a todos nuestros televidentes, a quienes se comunicaran. Yo soy Suja y Patiño, les digo muchas gracias. Mañana, Dios mediante, a las 7 y 30 de la mañana, estaremos en vivo, en directo nuevamente a través de CNC, Telero Producciones, y no olviden, a la hora de la tarde, CNC Noticias. Continúen con más programación. Gracias.